La verdad que fue una triste sorpresa y una decepción ver la complicidad de personas que participan de estos actos delictivos. Saltan algunas comunicaciones en relación a unos abogados, que eran los abogados de las personas que estábamos investigando los casos por sicariato y narcotráfico, que cuando conversaban con sus patrocinados les decían que no habría ningún problema en la investigación porque tenían ya vínculos con magistrados o con secretarios especialistas del Poder Judicial y la Policía del Callao. Yo llego aquí, conozco a una punta, porque tienen la forma de cómo se expresan el lenguaje, el lenguaje no es coloquio. Claro, sí, sí, compadre, escucha que yo sé que para ti no hay nada imposible, pues hermano. Cada entrada está como mil dólares. Claro, pues hermano, habrá que llevar una buena, o sea, azul, este. Entonces, en el caso de Coyos Blancos, doctora, más que describe un sistema corrupto en el sistema de justicia, detalla el negocio de la impunidad. Hay funcionarios del sistema de justicia, el Poder Judicial del Callao, utilizaban a sus propios servidores de justicia, para decir sus asesores, el chofer, el gerente general y algunos otros trabajadores administrativos, para canalizar los actos corruptos que ellos venían realizando con otras personas. El delito cobra venganza, ¿no es cierto? Y yo sabía que nos iban a cuestionar el tema de la tesis fiscal. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto. Hoy queremos hablar de un caso sumamente especial, emblemático, mejor dicho, llamado caso de los Cuellos Blancos. Para eso, tenemos una invitada especial, a la doctora Rocío Sánchez. Doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Para que el público sepa, la doctora, de repente algunos todavía no la recuerdan mucho, pero la doctora ha sido fiscal del crimen organizado en el Callao. Ha sido la primera fiscal que tuvo el caso de Cuellos Blancos. Hoy ya es una abogada litigante. Entiendo que desde noviembre del 2021 ya no forma parte del sistema. Correcto. Soy abogada libre y ejerzo la profesión en diferentes instituciones privadas, públicas, como asesora externa. Ahora, esa lejanía, por así decirlo, porque ya no es que ha sido ayer, anteayer, que ha salido del Ministerio Público, ya le permite a usted tener otra visión de lo que pasa en su institución. Sí, trabajé en el Ministerio Público casi 15 años, pero antes del Ministerio Público trabajé en el Poder Judicial también, en el Poder Judicial del Callao, también en Lima Norte, donde yo podía advertir que los jueces, por ejemplo, los jueces superiores se quejaban mucho de la labor fiscal. Ellos decían, estos fiscales no participan de estas diligencias, o sea, no conocen sus casos al momento que los alegan ante la Corte, y bueno, pues falta, punche en la investigación fiscal. Postulo para verificar si efectivamente era eso, y hay de eso también. La demasiada carga procesal que tiene un fiscal no le permite conocer al detalle, de repente, los pormenores de sus casos, y al momento que los presenta, los formaliza, o sobre todo cuando llegan a juicio, tienen dificultades. Además de eso, otra de las dificultades dentro del sistema es que no se cuenta con un apoyo tecnológico, científico. Para los delitos comunes, como por ejemplo los homicidios, el sicariato, extorsión, que son los casos que se veían en fiscalías comunes y que luego, cuando se crea la Fiscalía de Crimen Organizado, muchos estaban archivados. La primera función que nosotros realizamos cuando nos designan fiscal provincial contra el crimen organizado es, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a investigar? Acabamos de llegar y no sabemos qué, por ejemplo, carga cero, ¿no? Un despacho nuevo con mi persona en la cabeza, dirigiéndolo como fiscal provincial, dos fiscales adjuntas y dos personas administrativas y una señorita de mesa de partes. Eso era todo. Ahora, por ejemplo, un poco para situar el drama, ¿no? A la audiencia. Usted como fiscal de Crimen Organizado en el Callao, ¿cuántos casos a la vez tenía que llegar? Porque una cosa, como bien dice el dicho, una cosa es conocer el camino, otra cosa es recorrerlo, ¿no? Usted dentro del sistema. Claro. ¿Cuántos casos de vivía de Crimen Organizado? Como te estaba comentando, ¿cómo originan los casos en Crimen Organizado del Callao? Llegamos con carga cero, más o menos mayo del 2017, que ya se nos asigna, digamos, al presupuesto. A diciembre del 2017 ya teníamos un primer caso relacionado a temas de narcotráfico. En el Callao, muy conocido es el tema del uso y abuso de las funciones dentro del puerto y mucha información que maneja la propia policía especializada como Depines, Orión, instituciones que no tienen con qué fiscales trabajar. Las Fiscalías de Crimen Organizado de Lima estaban totalmente ocupadas en esas épocas y ellos buscan también nuevos despachos fiscales con los que trabajar. Así empezamos a trabajar nosotros. Llegó este primer caso de narcotráfico, solicitar, por ejemplo, a todas las fiscalías penales del Callao que nos remitan las copias de todos los casos por sicariatos, extorsiones, que estén archivados. ¿Para qué? Para poder hacer una línea de tiempo, para poder saber si existen vinculaciones, para poder ir conociendo, digamos, la realidad material de estos casos y en qué estado quedaron. Así se hizo como que un mapeo. El coronel Colchado en esa época conversamos con él, nos facilita el equipo policial del Callao y así empiezan estos casos contra el sicariato, el narcotráfico y la extorsión en el Callao, que eran casos recurrentes. Al momento de iniciar el caso Cuellos Blancos, que era uno más, teníamos paralelamente ocho casos similares. Cuellos Blancos nace de un hallazgo. Ahí vamos. Un poco para contar cómo era la situación en la Fiscalía del Callao que ve casos de crimen organizado. Usted me hablaba, pues, de una, cómo decirlo, de una sobrecarga de casos que tenía. ¿Cómo es esa sobrecarga? O sea, tenía ocho casos, me dice, a la vez de casos grandes, un solo despacho. Un solo despacho. En realidad éramos dos despachos, porque la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao se conforma de dos despachos, con la misma estructura, un fiscal provincial, los adjuntos, personal administrativo. Pero cuando se crea el primer despacho, yo era el segundo, hubo dificultades con el primer fiscal provincial de ese despacho. Entonces lo remueven y queda céfalo. Es en ese momento que se propone a la fiscal Castro, que era mi adjunta, en ese entonces, y ella pasa a formar parte de ese segundo despacho. Sin embargo, como no teníamos mucho personal, ambos despachos trabajábamos, digamos, los casos del segundo despacho. Algo así. Entonces, ganábamos personal, pero manteníamos los mismos casos de manera original, hasta que llega Cuellos Blancos del puerto, porque desborda, digamos, la operatividad interna que teníamos nosotros. Doctora, hablemos ahora sí de cómo es que empieza el caso Cuellos Blancos. ¿Cómo arranca la investigación? Porque la historia que se tiene es de que esta investigación nace como consecuencia, o como se dice, de un hallazgo que se tiene porque ustedes están investigando a una organización de narcotráfico en el puerto del Callao. Sí. Toda investigación por crimen organizado surge con un método de investigación. La técnica es el informe policial y este informe debe de decir, o por lo menos evidenciar, que hay un grupo de personas que vienen concertadamente realizando actos delictivos con una finalidad y tienen una permanencia en el tiempo. Para poder saber cuáles son los roles de estas personas, se solicita al juzgado la intervención de los teléfonos. Esa información la proporciona inteligencia a la policía y con eso se empieza a trabajar. Cuando se ejecutan estas medidas de intervenciones de las comunicaciones, en toda la línea de investigación que correspondía al otro caso, saltan algunas comunicaciones en relación a unos abogados, que eran los abogados de las personas que estaban investigando los casos por sicariato y narcotráfico, que cuando conversaban con sus patrocinados, les decían que no habría ningún problema en la investigación porque tenían ya vínculos con magistrados o con secretarios especialistas del Poder Judicial y la Policía del Callao. De la Corte Superior del Callao. De la Corte del Callao. Entonces, en ese extremo, era tomar la decisión de si esta información es verdad o simplemente es lo que muchas personas pueden decir, tomar el nombre de los jueces, tomar el nombre del secretario para efectos de que el patrocinado lo mantenga en la defensa. Ahora, esa parte es chévere porque usted, o sea, a ver, lo que nos narra es, en este que esta es una idea que estaba trabajando en la IBIAC. Correcto. O sea, ustedes estaban trabajando con la IBIAC y la IBIAC le envía un informe diciendo, por si acá tenemos esto, ¿no? Estamos, si no me equivoco, la organización que ustedes investigaban eran las Castañuelas de Richport. Se conocía como las Castañuelas de Richport. Se estaban dedicando a las amenazas en los lugares donde había construcción civil. Entonces, había extorsiones a los empresarios que estaban realizando las obras. Habían también robos de vehículos. O sea, había varios casos en realidad, como robos de vehículos que salían con la mercadería de los puertos o los grandes almacenes. Amenazas a los ciudadanos de determinadas zonas comerciales, como se vean ahora, ¿no? Las extorsiones a los trabajadores de, en este caso que estamos hablando solamente de transporte, pero antes también lo era para los que trabajaban en el puerto, por todo tipo de cupos. O sea, la IBIAC le dijo, mira, ¿sabe qué? Existe esta presunta organización criminal que está ligada a las extorsiones, a los robos, un sicariato, también tráfico de drogas. Correcto, sí. También tráfico de drogas en el puerto del Callao. ¿Ustedes deciden abrir investigación a esa organización criminal? A esa investigación. Y es en la ejecución de las escuchas de este caso que se advierten otros hechos que se tienen que desglosar porque no forman parte del objetivo de esta organización. Ahí es donde abre la caja de Pandora. Allí es que tomo la decisión de desvincularlos, se desglosan los elementos, se solicita, se comunica al juez que nos controla estas medidas y se le pone en conocimiento que estamos advirtiendo otros hechos que también, al parecer, vinculan a un grupo de personas. Las mismas características de una organización criminal, porque si no, no podríamos iniciarla, pero que afecta al sistema de justicia. Y básicamente, de inicio, se advierten presuntos delitos de tráfico de influencia. ¿Por qué? Porque el abogado ofrece, ¿cierto? Claro. Le ofrece a su patrocinado conversar con determinada persona del sistema de justicia para favorecerlo. Ahora, vayamos a ese punto, ¿no? Ustedes deciden iniciar esta investigación, esta organización criminal dedicada al exorciado a un sicariado, a un narcotráfico, y aplican una técnica especial de investigación, que son las escuchas telefónicas, ¿no? Un poco para que la gente entienda este marco, porque es importante, porque no es que uno investigue la organización criminal utilizando, pues, técnicas, no sé, cotidianas, simples, simplemente, para poder desbaratarlas, ustedes deciden, ok, hay que escuchar su comunicación. Exacto. ¿Pero por qué? Porque el delito de organización criminal tiene un elemento muy importante, que incluso con las modificaciones que se han realizado hasta ahora, a lo que acaba de hacer el Congreso esta semana, correcto, tiene que estar presente, y que es la división de los roles. La división de los roles no se la puede inventar la policía, ni tampoco la fiscalía. Tiene que atribuirle a el grupo de personas lo que individual y particularmente han realizado. Ustedes deciden, investiga, deciden escuchar las comunicaciones. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvieron? De acuerdo a lo que el juez te permite, son 30 días y se pueden ampliar a 30. Sin embargo, vencidos estos números se incorporan nuevos. ¿Por qué? Porque de la fluidez... Nuevos teléfonos. Nuevos personales. Nuevos números telefónicos. ¿Por qué? Porque de la conversación de dos surten que el segundo conversa con un tercero. Entonces, al vencer el plazo de estos dos primeros, puedes tú solicitar continuar escuchando a este tercero. Esto es importante porque son escuchas en tiempo real legales. O sea, es el fiscal que le solicita al juez autorización judicial para interceptar estas comunicaciones y es la policía la que se encarga de hacer estas escuchas. Para solicitar una medida de este grado de intervención, porque se están afectando sus derechos individuales, su derecho al secreto de las comunicaciones, tiene que tener el informe policial y el requerimiento fiscal el sustento adecuado. No es que le da la gana a usted y después lo autoriza, ¿no? Efectivamente, la policía logra acreditar. ¿Por qué? Este caso surge, como le comento, de un hallazgo porque ya existía, pues, una medida, una autorización previa para otras personas. Y son las actas, o sea, la transcripción de los audios anteriores, el sustento para iniciar un nuevo pedido y abrir una nueva carpeta. Es decir, elemento de convicción suficiente porque además la escucha ayuda a la unidad policial a hacer el seguimiento. ¿Qué le decían a esas actas? ¿Por qué? En las actas las conversaciones pactan reuniones, lugares de encuentro, se le ordena a alguien a recoger dinero de determinado banco o reunirse con determinada persona y esa información faculta a la policía a hacerle la corroboración. Entonces el fiscal autoriza otro método de investigación que es una técnica que se llama la videovigilancia y seguimiento. Autorizado que fue y autorizada la unidad policial, ambas figuras, ambos métodos trabajan de manera, digamos, simultánea. Y esto es importante porque estas técnicas se utilizan solo en organizaciones criminales. Se utilizan en esos casos complejos. Ustedes tenían escuchadas las comunicaciones de esta organización criminal y a su vez estaban haciendo videovigilancia, que popularmente se conoce como la óbice, ¿no? Observación de videovigilancia y seguimiento. ¿Qué encontraron? ¿Cuál fue ese dato que les hizo pensar hoy? ¿Sabes que acá estamos en algo más grande? Exacto. De inicio nosotros éramos una fiscalía provincial. Como sabes, la justicia se ha desarrollado, se desarrolla por una estructura territorial, por competencias. Entonces nosotros teníamos una competencia concreta que es el distrito del Callao. Con relación a eso, advertimos que, por ejemplo, hay funcionarios del sistema de justicia, del Poder Judicial del Callao, que utilizaban a sus propios servidores de justicia, para decir sus asesores, el chofer, el gerente general y algunos otros trabajadores administrativos, para canalizar los actos corruptos que ellos venían realizando con otras personas. Entonces, la decisión correcta y pegada a ley es investigar la red interna. Por eso es que nosotros postulamos, cuando elevamos el informe al fiscal de la nación y le pedimos que determine competencias, porque ya esto sobresale los límites del distrito del Callao, planteamos una hipótesis de tres niveles o de tres redes de corrupción. La red interna, que serían los servidores del sistema de justicia del Callao. La red externa, que serían los abogados litigantes que llegaban, que tenían contacto con los servidores. Y la red de altos funcionarios, donde están los jueces, a los que nosotros no teníamos competencia, los jueces de primera instancia, de segunda instancia, el presidente de corte, los jueces de la Corte Suprema, porque se habían identificado no solo al señor Inostrosa, sino también a otros, fiscales, fiscales supremos y los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, cuando vimos una situación de esa naturaleza, sabíamos personalmente, sabía que en algún momento del avance de esta investigación yo iba a tener dificultades. De competencias. De competencias, pero sobre todo dificultades procesales, porque el delito cobra venganza, ¿no es cierto? Y yo sabía que nos iban a cuestionar el tema de la tesis fiscal. Entonces, hemos actuado... Cuando no lo iban a recibir con abrazos después de ese informe, ¿no? Obviamente. Entonces, nosotros nos asesoramos bien, estudiamos muy bien esta situación, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, y por eso es que cuando se eleva el informe, se plantea la tesis, que es la tesis del hallazgo, y por lo tanto, esa tesis es la que se está manteniendo hasta ahora, se plantea la situación de los tres niveles de redes de corrupción, y que se determinen las competencias porque se tenía que crear un equipo de fiscales. El fiscal de las naciones, entonces, será el doctor Pablo Sánchez Velarde, asume este informe y venía pocos días, porque ya venía la elección del fiscal que continuaba, que sabemos que es el señor Chávarri, y él crea, digamos, un grupo pequeño de pocos días para poder delimitar las acciones de trabajo. Ahora, vayamos un poco a los tiempos, le metí un acelerador, doctora, estábamos hablando de cómo escucharon las primeras comunicaciones. En términos rápidos. Ahí estábamos hablando del 2017, si no me equivoco. 2018. 2018. No, no, las primeras investigaciones a Castañuela de Ruichport. Eso es 2017. 2017. Desde octubre de 2017. La videovigilancia también en 2017. Correcto. Ya, pero cuando empieza el libro de la madeja, cuando el caso ya empieza a... Esto, yo abro una carpeta, la que se le denomina Cuello Blanco del Puerto, en enero del 2018. En enero del 2018. Exactamente el 12 de enero del 2018. Y no es que ustedes en las primeras comunicaciones llegan a César y Nostroso. No, no, no. O sea, empiezan ahí a jalar un poco, llegan al abogado tal, que el abogado tiene un contrato en la Corte Superior del Callao. Este abogado es, tiene a su cliente, que es uno de los que usted está investigando. Correcto. Y empiezan a jalar el libro. Claro, por eso es que se van ampliando las solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Empezamos en enero, luego se amplían en abril, si no me equivoco, en junio también. O sea, son tres periodos de... Y la anterior, la donde se descubre, que fue la de diciembre, pero que pertenecía al anterior caso. ¿Qué se descubre? Esta oferta, en diciembre se descubre... Diciembre de 2017. Correcto. En el caso Castañuelas de Richieport se descubre estos abogados que están ofreciendo el servicio de justicia al buen postor. ¿No es cierto? ¿Quiénes eran esos abogados? Son dos abogados, el señor Kiri y el señor Salinas. ¿Qué decían? Esa es una información. Decían, no, no hay ningún problema, yo llego aquí, conozco a una punta, porque tienen un nombre, la forma en cómo se expresan... Claro, el lenguaje es un saite, pues no. El lenguaje no es coloquial, ¿cierto? Es un lenguaje de la gente que está con su pedido. Pues entendible, pero entendible, claro. Pero que para el oído policial, el pesquisa, pues eso se entiende, ¿no? Porque es lo que siempre... Tengo una punta adentro que nos va a ayudar. Siempre le dicen una punta, un brazo, una pierna, tenemos ahí un enlace. Que en su traducción significa que tienen un contacto que nos va a dar impunidad. Tienen un contacto que nos favorece, que está de nuestro lado. Y se llegaba a comprobar, o sea, era efectivo los ofrecimientos que hacía este abogado. Lo que pasa es que para corroborar eso hay que hacer la otra medida. Pero como no era objeto de esta investigación, entonces tomé la decisión de desacumularlas y iniciar una investigación nueva para verificar si estas ventas de humo, como llamamos en los casos de tráfico de influencias, eran verdad. Es que hay mucho fanfarrón también. Exactamente. Entonces, esa fue la decisión. Estos registros, estas comunicaciones son los que se desglosan, son los que se sustentan al juez para que los valore y nos autorice el levantamiento. Se pidieron muchos números, algunos no eran aceptados por el juez y otros sí. Y dentro de la ejecución de estos nuevos números, en la carpeta Cuellos Blancos del Puerto, recién es que se arma, digamos, una tesis de cómo es que han estado funcionando y de qué manera puede el sistema de justicia abordar este nuevo delito. Bueno, y después lo que nos habla es cómo es esta conexión, cómo termina, pues, un caso de narcotráfico y extorsión del callao, termina conectando la más alta instancia de este país que es la Corte Suprema. Es impresionante. Ya vamos a llegar ahí, doctora, pero me quedan las dudas de cómo es que ustedes iban, no sé si casando, pero adhiriendo más números telefónicos a la investigación. Ah, bueno. Cuando dos personas conversan, quedan en algo. Digamos, conversamos ahora y estamos quedando en encontrarnos en un determinado restaurante. Tienen que ir A, B y C. Tú te encargas, yo los contacto. Ah, bueno. Suena tu teléfono, marca y se escucha porque tu teléfono está intervenido. Entonces, tu conversación con la del tercero, que no está intervenido, se escucha con claridad. Si la conversación es relevante, guarda relación con el objeto de la investigación, ese número se pide. Si tu conversación es familiar, coloquial, no tiene nada que ver con el objeto de la investigación, simplemente se deja pasar. Esa era la finalidad de la intervención de las comunicaciones. Igual de esta otra primera persona. Conversaba con terceros y si el objeto de esta conversación guardaba relación con lo que queríamos investigar, entonces esta persona también iba incorporándose al sistema de intervenciones. Para entonces eran ustedes, como la Fiscalía de Crimen Organizado, el Callao, DBIAC y Constelación, porque Constelación es la unidad. Constelación es el área técnica ejecutiva, es la de apoyo. Somos los encargados de ejecutar la medida de interceptación de las comunicaciones legales. Es correcto, sí. Ahora, doctora, quiero tratar de ese momento en que usted decía, ¿sabes qué? No, hay que ir más allá. Porque tranquilamente usted se podía quedar y, ¿sabes qué? Yo me quedé investigando a mi banda, organizaciones, para qué complicarme la vida y seguir tirando el libro a la madeja. ¿Por qué decía hacer eso? Porque si esos ofrecimientos eran ciertos, el caso que estaba investigando no iba a tener futuro. Yo estaba investigando un caso relacionado a extorsión, sicariato, narcotráfico y el abogado les está diciendo que no, no se preocupen, no pasa nada con los casos que tienen. O sea, que el caso que usted está investigando se lo iban a tumbar. Lo que pasa es que uno de ellos ya estaba con una medida de otro caso. Como te dije, esos casos se forman de varias carpetas de investigación de los fiscales que paralelamente los investigan y nosotros estamos viendo si podemos verificar que es una organización criminal. Más allá de los delitos comunes con los que puedan estar, ¿correcto? Entonces, al escuchar eso, sabíamos que no íbamos a tener un resultado favorable a la tesis de investigación. Bueno, sobre todo porque iban a... Habría que descartar esa incidencia que llegó, ¿no? De que tenemos un bloque, tenemos un bloque de brazo legal fuerte, que puede ser tan fuerte que nos pueda impedir el desarrollo de una investigación. Entonces, habrá que verificar o desvirtuar esta nueva incidencia que se presenta en el análisis del caso. Bueno, y sin pensar que esa puerta los iba a llevar a tremendo caso después. La verdad que fue una triste sorpresa, ¿no? Y una decepción ver la complicidad de personas que participan de estos actos delictivos. Y sobre todo, la poca falta de decencia de los funcionarios públicos. ¿Del sistema judicial? Del sistema judicial, de la Corte Suprema y sobre todo, sobre todo del Consejo Nacional de la Magistratura. El caso Cuello Blanco del Puerto no va a ser comprendido como una organización criminal si es que no se incluyen a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque aún con las modificaciones actuales, el caso Cuello Blanco del Puerto calza con la cadena de valor económico, ¿no? Y la percepción de ingresos ilegales. ¿Por qué? Porque el acceso al sistema de justicia, para que seas nombrado juez o fiscal, tiene un ente autónomo, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. O el Junta Nacional de Justicia. Correcto. Si esta Junta, antes Consejo, no te nombra, no te designa, entonces los planes de la organización no se iban, no se podían realizar jamás. Lo que quería esta organización era copar el sistema de justicia a nivel nacional con jueces o fiscales corruptos, porque iban a ingresar como titulares, como titulares, siempre debiendo un favor. Algunos ingresaban pagando, como los casos que se han escuchado de los verdecitos. Claro. O los libritos. Claro. Otros no pagaban de manera directa, pero sí era un compromiso de yo te nombro y cuando tú seas juez o fiscal y yo tenga algún caso, te voy a recomendar. Entonces, en el caso de Coyos Blancos, doctora, más que describe un sistema corrupto en el sistema de justicia, detalla el negocio de la impunidad. Correcto. Es abogado que formaba parte de este sistema vinculado con los jueces o con los consejeros, eran los que iban a direccionar los casos a estos jueces o fiscales nombrados que ya sabían quiénes eran. Muchos casos, muchas personas se mantienen. Recordemos que el Consejo Nacional de la Magistratura ha tenido varios procesos, varios procesos de nombramientos y de lo que nosotros podemos decir es que no todos los nombramientos en todas las épocas han sido lícitas. Siempre han sido ayudándoles en el currículum, aumentándoles los puntitos que podrían ser faltas éticas, no necesariamente ilícitas. Pero cuando ya le ofreces el examen o cuando cobran por el nombramiento, ya hemos pasado de este nivel que también es corrupción, este nivel de corrupción entre amigos, a un caso de organización criminal. O sea, lo que nos describe, doctora, es que la matriz de esta organización es, primero que nada, captar la entidad que nombra a jueces y fiscales en este país. Sin ellos, se descoloca este grupo. Correcto. ¿Por qué? Porque no podrían estar en expansión. Nosotros cuando los encontramos, los encontramos en expansión. Muchos ingresaron ya antes de este consejo, con prácticas ilícitas. No necesariamente fueron descubiertas, muchos se han ventilado después del caso y no se han investigado porque se han considerado que no se pueden probar, pero están en el sistema. Y estamos viendo cómo, por ejemplo, este último caso conocido de este señor Chibolín, arrastra a una fiscal superior, fiscal superior que también estuvo dentro de la información del caso Cuellos Blancos del Puerto. Concho, no recuerdan, pero ella tiene llamadas con Edwin Oviedo Pichotito, ¿no? Correcto. También estuvo dentro de la información de los colaboradores eficaces de ser una persona que fue favorecida al momento de su nombramiento. Entonces, lo que nos dice, doctora, que el caso de Cuellos Blancos, el propio nombre, Cintillo, quedó chico. No eran solamente blancos. Hablábamos de verde, marrones, anaranjados, celestes, púrpuras. Lo que pasa es que se le denomina así porque es un delito no convencional, no es un delito de delincuencia común o violenta. Es un delito de saco y corbata. No, sí, claro, entiendo la metáfora. Y esto, no se puede perder la perspectiva. España, cuando analiza el caso, recordemos en la primera extradición que se deniega del señor Inostrosa, cuando recibe el caso, dice, ¿cómo se entiende que se le imputa organización criminal a un juez supremo? Porque no es fácil atribuirle cargos a un alto funcionario. Que se le atribuye cargos a un juez supremo y está solo en esta imputación y no se le ha atribuido el mismo delito de organización criminal a los que se supone él ha corrompido para que ingresen al sistema de justicia otros bajo dádiva. El Consejo Nacional de la Magistratura no estuvo, pues, dentro de la imputación fiscal. Eso fue un primer grave error del Ministerio Público, de la Fiscalía a cargo en ese momento. Y vino la denegación, nos denegaron la primera extradición por organización criminal. Fue el doctor Pablo Sánchez que luego presenta una nueva denuncia constitucional ya con todos los elementos que advierten la vinculación del señor Inostrosa y del Consejo Nacional de la Magistratura en organización criminal. Y recién... Claro, tuvo una visión más periférica de lo sucedido. No por correr si llega a buen puerto. Entonces, yo creo que la Fiscalía en su momento, la Fiscalía del señor Fernández, aceleró el paso y no llegó a esto, a completar la información y a recabar los elementos con relación al Consejo de la Magistratura. No sé si por falta de análisis o porque también tendría algún favor, algo que le debía a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Llega un momento, doctora, ya nos estamos adelantando mucho, pero llega un momento en que usted ya no sabía quién era quién en el sistema. Precisamente con relación al fiscal que veía el caso en segunda instancia, en la Fiscalía Suprema Transitoria, yo tenía ciertas dudas o no podía tener empatía ni confianza cuando resolvían de esta manera. presentar una extradición a nivel de una Fiscalía Suprema, yo siendo una fiscal de primera instancia, yo pensaba que eso iba a ser a uno, no iba a ser rechazado. Sale de la Fiscalía Suprema del Ministerio Público y regresó con muchas X por errores, que por lo menos en el despacho de primera instancia yo lo advertía. Eso no está completo, falta, porque se han acelerado, porque han ido tan rápido. Eso generó ya desconfianza y el trabajo interno no era muy bueno porque no había coordinación. Entonces, también la nueva Fiscal de la Nación, que fue la señora Zoraida Avalós, no designa a un coordinador y de facto ella asume la coordinación, lo que también yo lo veía mal porque no se está respetando la norma. La norma dice que en un equipo de esta naturaleza deben designarse un fiscal superior, como el caso Lava Jato, como el caso Eficop. Pero en este caso en concreto, mi pedido era hacia la Fiscalía de la Nación que este caso no es igual que los otros dos, porque en este caso vamos a necesitar de la presencia del Fiscal Supremo porque va a presentar una denuncia constitucional. ¿No ve que el alto funcionario no lo podemos, no se le puede formalizar una investigación ante el Poder Judicial si no pasa por el antejuicio? Claro, claro. Es muy importante eso que quede claro porque usted como fiscal provincial no podía investigar a un juez supremo, en este caso César Inostrosa. Ni al supremo, ni al superior, ni a ningún juez. Usted solamente podía investigar... A las personas que no tienen procesos especiales. Para investigar a un juez de primera instancia, a un fiscal de primera instancia, está el fiscal superior. Antes de hablar, porque luego el caso Cuellos Blancos se formó ahí un despelote, doctora, que me gustaría también que me cuente cómo fue ese tránsito. Pero me gustaría situarnos en cómo es que ustedes llegan a la figura de César Inostrosa. Muy importante. Antes de hacer la entrevista con ustedes, estaba releyendo este libro que lo recomiendo, del abogado Luis Pázara, de Montesinos de Cuellos Blancos. Y me gusta la parte que él hace una especie de reseña muy acotada sobre César Inostrosa, que sobre el papel, era juez supremo, presidente de la Corte del Callao, tenía varios honoris causa, maestría, doctorados en Derecho. Todos decían que en algún momento iba a ser presidente de la Corte Suprema. Bueno, uno que otro también tenía varios posicionamientos en cuanto a cómo llegó a ser nombrado juez, pero ustedes como que le bajan el telón. Hay un caso emblemático dentro de las escuchas. El abogado Kiri, que es el señor Montenegro, ex juez superior también del Callao, él era uno de los que iniciamos el caso Richport. Él se comunica mucho con personas vinculadas al narcotráfico y les ofrecía que no había ningún problema, que tenía una pierna, una punta en la Corte Suprema. Esa investigación se corrobora en cuadernos especiales y la disposición completa con relación a los hechos de este señor se logran recolectar todos los registros de comunicación. ¿Cómo se descubre, digamos, y por qué se comunica al fiscal de la Nación la participación de altos funcionarios? Porque en las videovigilancias que corroboran los audios se advierten las reuniones de estas personas, concurren con sus vehículos, los vehículos tienen placa, la placa identifica al propietario y al señor Inostrosa se le vincula también porque cuando llega el informe, o sea, cuando haces el pedido al juez, el juez te autoriza, la escucha en tiempo real, pero también hay unos oficios que se cursan a las empresas de telecomunicaciones para saber la titularidad, a quién le pertenece el teléfono, que no necesariamente es el que lo usa. En los casos de crimen organizado siempre usan el teléfono que está a nombre de otro. ¿Correcto? Entonces se tiene que solicitar ese elemento material que es de quién es el propietario del teléfono. Llega esa documentación y dice pues que el titular del número que ha conversado con este abogado es el señor César Inostrosa Pagliacci. Obviamente que como fiscal dentro del sistema sabemos quiénes son los que conforman nuestro sistema de justicia, entonces se advertía que era un juez supremo. En ese momento estamos, junio del 2018, se suspende, porque tenemos que suspender la continuidad de las escuchas. Llegan a su finalización, estábamos haciendo el informe y el 9 de julio se presenta a primera hora el informe al señor fiscal de la Nación advirtiendo la participación de estas personas que están corroborándose con los informes policiales, también con los informes de las empresas de comunicaciones con relación a los que habían sido intervenidos, no a los contactados. Los contactados a través de la policía hacen una identificación de Calab, de las redes sociales para verificar el uso del número y en estos casos pues coincidía la titularidad con el uso en el caso de Cuellos Blancos del Puerto. Por eso es que se identifica su participación. Y llegan a este famoso audio, por ejemplo, en el que le comunican acerca de un caso de violación, si no me equivoco, ¿no? Ahí dentro de esas investigaciones. Claro. Esta, nosotros como fiscalía de primera instancia, conocedores de nuestras competencias, no podíamos recolectar todos los registros de comunicación de los altos funcionarios. Entonces, de manera adecuada, dentro de la estrategia de trabajo, vencido el plazo, se recolectaron solo hasta las que el recolector y la policía tomaba como relevantes. Ojo que la conversación es 24, o sea, es 24 por 24. Del universo de conversaciones que puede tener una persona, no todas las comunicaciones se recolectan. Recolectar quiere decir que se identifican como relevantes y luego se transcriben en un documento que se llama acta de recolección. Solo las importantes, solo las que se consideran en esa primera etapa, estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Apenas esos meses. Y no solo de él, porque eran varias personas, había que hacer un trabajo con relación a todas las personas que estaban dentro de estas medidas. Se procede a informar al fiscal de la Nación y la cadena de custodia de los audios es puesta a su disposición. También. ¿Por qué? Porque el fiscal competente es el llamado a continuar con la ejecución de la medida. Y es así que el fiscal de la Nación dispone de la recolección de los que consideraban relevantes. La unidad policial también. Esto fue importantísimo y una muy buena estrategia que dispone el fiscal de la Nación. Él dice, así como ustedes en primera instancia tienen un equipo policial que les aporta con la investigación, en niveles superior y supremo también necesitan un equipo. Entonces, solicita a él, coordina a través del Ministerio del Interior para que se designe un equipo especial de la policía, así como han hecho con el caso de FICOP. FICOP ha propiamente utilizado el mismo método que se utilizó en su oportunidad con el caso Coyos Blancos del Puerto. ¿En el sentido de que trabajaban en mi nombre con un equipo policial? El Ministerio del Interior designa un equipo. No estaban en el despacho fiscal porque eso sí no me parece bien, porque cada uno trabajan de manera conjunta pero no podemos permanecer en un mismo ambiente. Tiene que tener su propia independencia porque tiene que haber controles, ¿no es cierto? Ellos tenían una unidad en Lima también, un equipo, creo que eran como 15 efectivos policiales que prestaban apoyo ya a los tres niveles, ¿no? A mi despacho, al despacho superior y al despacho supremo. Correcto. Entonces, este personal policial era el encargado de realizar la reevaluación. La reevaluación es los audios que ya están en cadena de custodia ingresan al sistema interno y se vuelven a escuchar y se transcriben. Y ahí está el famoso audio del Inostrosa. Ahí están todos los altos funcionarios de los jueces y los que nos corresponden a la primera instancia a nosotros. Del expresidente de la Corte de Callao. Correcto. Y también, pues, de miembro del Consejo Nacional de Magistratura. Ex miembro del Consejo Nacional de Magistratura. Lo identifican y con un pedidor a través de mi fiscalía se solicitaba el acta de transcripción a Constelación. Y Constelación emitía y los fiscales recobaban y continuaban con sus investigaciones. Ellos eran los competentes para decirle al señor estos son tus cargos. que estoy iniciando una investigación por estos hechos. Y ante esa fiscalía es que se defiende. Nosotros como primera instancia no tendríamos nada que hacer. Pero ahí todavía el caso no se había hecho público. O sea, todavía no era conocido esa investigación. El caso se hace público, sí, pero se hace público ya el 7 de julio. En julio de 2018. Claro. Ahí no más. Se ha vencido el plazo, estábamos en pleno informe y se hace conocido. Como se hace conocido se presenta de todas maneras porque era lo que correspondía al fiscal de la nación las competencias del caso. Desde allí ya asumen competencia cada despacho fiscal. Pero en equipo, ¿no? Se creó un equipo de coordinación. Duró muy poco porque luego entra otro fiscal que es el fiscal Chávarri de quien también se escuchan coordinaciones con vinculados a esta investigación. Entonces también no había forma de tener coordinaciones, ¿no? Sin embargo, nos mantuvo, yo pensé que me iba a cambiar, nos mantuvo en el cargo. Luego esto, pasa lo que tenía que pasar, ¿no? El señor es investigado, sale de la institución y son las colaboraciones eficaces las que coadyuvan a que estos altos funcionarios sean retirados de la institución. ¿De qué manera? A través de los procesos disciplinarios. Los procesos disciplinarios. Yo me siento orgullosa y satisfecha con el trabajo realizado porque logramos que estas personas que estaban infestando el sistema salgan. Por lo menos mediante los procesos disciplinarios. Hablemos un poco del terremoto que generó esta investigación porque para empezar provocó la renuncia del presidente de la Corte Suprema entonces Duvelino Rodríguez. también implicó la salida de Inostrosa célebre prójigo del país. La modificación la reestructuración de la Corte Superior de Callao bueno su presidente sigue expresidente sigue preso Walter Ríos famoso Walter Ríos tenemos también la desarticulación del consejo y el nombramiento de la Junta Nacional de Justicia lo que pasó en la Fiscalía de la Nación Fiscales Supremos hablábamos Pepero Chavarri Tomás Galvez Luis Arce y de hecho quedó siempre la sensación señor Rodríguez Montesa Rodríguez Montesa y quedó siempre la sensación de que hay muchos audios todavía porque se conozcan probablemente sí tengo entendido que cuando nosotros nos retiramos del cargo habían como les expliqué muchos más registros que analizar pero ya no competencia del despacho del que yo estaba sino de las otras fiscalías nosotros tratamos de culminar quedó un grueso todavía pendiente dentro de nuestras competencias que han culminado ya entiendo que terminaron el caso de primera instancia lo que sí no entiendo es por qué hasta ahora no han formulado cargos ahora el caso de Pueyos Blancos también llegó al punto que terminó implicando a la anterior fiscal de la nación Patricia Benavides de hecho porque ella tenía unas llamadas un par de llamadas si no me equivoco creo que más eran como seis comunicaciones con Antonio Gamayo ella junto con su hermana Emma Benavides y de ahí sale implicado el tema de que aparece esta información de acuerdo hay una investigación ahorita en curso por parte del FICOM que está investigando precisamente lo que ella quería de que a través de este policía Rodríguez Menacho que también los ayudó a ustedes en la investigación inicial él de alguna manera de acuerdo a la investigación siempre quería que los ayudara para supongo que también usted ha conocido el caso del FICOM públicos los ayudara para que le bajara el tono a esas comunicaciones que ella tenía tuvo con Gamayo porque la comunicación decía que existía la comunicación con Gamayo pero no el contenido claro como le explicaba nosotros solicitamos el levantamiento del secreto de las comunicaciones en tiempo real para las personas que consideramos formaban parte de la red interna de la corte y algunas personas vinculadas el señor Gamayo era una persona vinculada es decir del número de determinada persona cuyo número se levanta que en este caso era el señor Inostrosa se escuchaban las conversaciones con este empresario Gamayo no se levantó el número de este señor porque ya estábamos llegando al límite del plazo de estas investigaciones con relación a la autorización digamos del levantamiento del secreto cuando ya se hace la investigación cuando se desarrolla la investigación las empresas de comunicaciones remiten como le informaba los nombres de los titulares y también el reporte de las comunicaciones impresas lo que se conoce como el récord histórico o sea por ejemplo sale una llamada el teléfono de Rodrigo llamó al teléfono de la abogada Rocío Sánchez nada más exacto pero como te pido por un periodo de tiempo que más o menos vincula los hechos de la organización que nosotros hemos pedido más o menos desde inicios del 2017 hasta creo que el fin de 2018 en todo ese periodo marca un récord de llamadas con diferentes personas escuchando lo que me menciona me quedé pensando en cuándo fue el punto de quiebre entonces el caso cuando el caso ya empezó a desvirtuarse el punto de quiebre desde mi análisis es cuando la fiscal de la nación se entera que hay información que cuestiona su competencia como fiscal suprema porque llega pues información de que no tenía los pergaminos para a la señora Avalos al igual que la señora Benavides que le han favorecido con los puntos en el caso de la señora Zoraida la información era que los certificados que había presentado no eran certificados válidos eran certificados de favor y que la puntuación que le habían dado era una puntuación de favor a ella y a otra fiscal de otra fiscal y también no es la parte en que ya el caso se politiza mucho por ejemplo con la reunión que tuvieron con Martín Vizcarra yo creo que eso fue el pretexto justo para poderme retirar del cargo pero ya era desde estos problemas con la fiscal de la nación y no es que se politice porque en ningún momento esto desde pero no estuvo bien que se reunieran con Vizcarra yo he reconocido eso y por esa razón la junta ha considerado una sanción y me ha recomendado una sanción no de destitución pero sí otro tipo de sanción que lo está viendo el control interno hasta ahora no lo han resuelto no se volvería o sea si no hubiera hecho eso no por qué porque como me explican después reunirse con políticos es tener problemas o sea no lo haría de nuevo mejor dicho no lo haría de nuevo si es que estuviera en funciones públicas como abogado libre uno puede no no me refiero a boncino fiscal claro pero la intención ahí no era traspasar los límites de la función tampoco pedir auxilio ni apoyo era conocer al presidente de la república porque una colega de manera informal te dice que coincidentemente es su vecino Sandra Castro correcto en ese plano bueno les ha mencionado el problema era que hasta ese momento no estaba referenciado las referencias salen después salen después es como es como el caso del señor es igual como el caso del señor Rodríguez Montesa Rodríguez Montesa asume el caso de control interno porque antes recuerde que antes de la modificatoria control interno en la corte de fiscalía suprema eran los encargados de investigar por delitos a los fiscales involucrados y por eso es que es esa fiscalía la que dispone la detención preliminar la que solicita la detención preliminar y el allanamiento del señor Walter Ríos después que él actúa a través de su adjunto o sea que asume competencias se advierten audios del señor bueno doctora también lo que me deja la sensación que me deja es que acá hay demasiada información y para hablar de cuello blanco se necesita una saga en el episodio lo que nos quedó corto este episodio doctora creo que es necesario hacer varios capítulos más para abordar en su real magnitud real dimensión en el caso de cuello blanco le agradezco por haber estado con nosotros en este episodio de Agente Encubierto gracias